¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. ¡Miren, buenas ciganas! ¡Miren, coño, goñado! ¡Yo no sé, goñado! Dirigente de Pescadores de Puerto Plata Baleado y varios de sus compañeros afectados por gases lacrimógenos durante protestas. Le dieron un tiro a Bolívar, a Bolívar le dieron un tiro aquí, le dieron un tiro. Le dieron un tiro a Bolívar. Esa es la policía de nuestro país. El presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto Plata resultó herido y decenas de personas afectadas por gases lacrimógenos durante una protesta contra el decreto 326-21 que dispone la veda de 13 tipos de peces. La caja para que me entierre vivo. Yo estoy seguro que Luis Abinader no sabe lo que está sucediendo porque ya yo tengo entendido que hay un sello que sale por la firma de él. Yo estoy seguro que Paliza tampoco sabe porque Paliza es de aquí de Puerto Plata y sabe cuál es la economía de Puerto Plata ahora mi mito que es el sector pequeño. Yo subí a este gobierno. Yo subí a este gobierno. Cada hombre de esos que están ahí subimos a este gobierno. Pero va a ver... Señor presidente, señor presidente, usted está mandando aquí a Puerto Plata a que el progreso progrese. Aquí ha venido el ministro de turismo dando dinero donde quiera. Pero recuérdense que no va a entrar a Baito Turita aquí en Puerto Plata. No va a entrar a Baito Turita aquí en Puerto Plata. No, eso es mentira. Se lo digo, me manden a matar. Porque nosotros no vamos a mentir que aquí se le monta un turista. Usted viene mañana para acá. Nosotros no vamos a mentir nada aquí. Nosotros tenemos una vigila a diario hasta que usted se sienta con nosotros. No lo sabré. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo, señor presidente. Coño. Miren, coño, coñado. Yo voy a apuntar. Coño, coño, coño. Usted, yo voy a apuntar, coño. Aquí no dice la vía de la vía, aquí dice el vía de la ley con el sector Pequeno. Coño, no tiene a la calle cuando a mí, a mi tienda, el sector Pequeno, apuntó y su compañía. Coñazo, vamos a la calle del mejor. A mí nadie me lo entiende. Métame en preso. La manifestación terminó a bombazos y a tiros por parte de agentes policiales para dispersar a los pescadores. Los manifestantes se concentraron en la zona portuaria de San Felipe de Puerto Plata. Durante la protesta resultó herido Rafael Rodríguez, del Sindicato de Pescadores, mientras varias personas afectadas por las bombas lacrimógenas. Rodríguez presenta un impacto en la pierna. Los pescadores rechazan el decreto que impide la pesca por dos años de las principales especies marítimas, por entenderlos deja sin poder trabajar y sin sustentar a sus familias. El decreto 418-21 impide la pesca de peces loro, jabón, botú, cotorra, pepinos de mar y loturias. Cabe resaltar que de la pesca viven miles de personas de esa comunidad. Así anda el país. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto.